El señor Juan José Torrente es portavoz de la Central Sindical Independiente y de funcionarios en el cuerpo de los Mossos de Escuadra. La presenta a una delegación de ese cuerpo que se reúne en el Congreso de los Diputados con diferentes grupos parlamentarios para comunicarles la decisión de marcharse del cuerpo ante la politización que han sufrido durante el proceso. Nosotros solicitamos el tema de la movilidad interadministrativa en dos vías hacia Policía Nacional y también hacia las policías locales que creemos, consideramos que van en contra de lo que dispone la Constitución y vamos a pelear para conseguir esta movilidad. ¿De qué manera están ustedes, de qué manera les han hecho a ustedes, a los que formen parte de este grupo, sentirse incómodos? A título de ejemplo, además del tema de la movilidad que se ha dado en nuestra reunión de hoy también haremos llegar en los siete agravios que tenemos dentro de las reivindicaciones que estamos llevando a cabo los sindicatos del cuerpo junto con el colectivo de Mossos. No, o sea, a los dos últimos 1 de octubre, tanto el de 2017 como el de 2018. No puede ser que en el dispositivo del 1 de octubre de 2017 haya muchos compañeros, además de las lamentables imágenes que tuvimos que ver, haya muchos compañeros que hayan tenido que pasar por el juzgado por un dispositivo que está en tela de juicio, como bien podemos ver. Luego también tenemos el 1 de octubre de 2018, en el que nuestro responsable, el señor Torra, por la tarde está alentando a los violentos, por la noche tiene que intervenir la policía, respaldar el orden público, hacer los enfrentamientos que había, y los malos siempre acabamos siendo los policías. ¿Cuántos serían ustedes los que estarían por esa pasarela policial? Es decir, por dejar un cuerpo e integrarse en otro. Por las llamadas que hemos recibido, de interés que se ha mostrado a la gente que ha preguntado en el sindicato, llamadas que vamos recibiendo todos los que estamos involucrados en esto, entre 300 y 500 personas.